Buenas tardes Julio, a ti el auditorio. Gracias Dolia, muchas gracias por tomar nuestra llamada, pues movidita debes de andar Dolia con tantas cosas, información y versiones de toda índole respecto a esta visita del presidente López Obrador a la capital de Estados Unidos, ¿Cómo vas viendo las cosas? ¿Cuál es tu impresión a estas alturas Dolia? Bueno, mira, yo lo he estado diciendo en las últimas semanas desde que se corroboró esta visita, que se confirmó que sí se iba a hacer, que obviamente implica muchos riesgos, pero bueno, ya que el presidente decidió venir, pues ojalá salga bien, ojalá todo resulte conforme al John que han preparado sobre todo el gobierno de México, pero estamos tratando aquí con un presidente que es verdaderamente impredecible, me refiero al presidente Trump, y que pues no se puede garantizar, por ejemplo, el día de hoy acaban de dar la información, la revista The Hill reportó hace unos minutos que esta misma semana Trump va a tratar de presentar nuevamente el expediente para anular DACA, DACA es este programa que cubre a los, que protege, mejor dicho, a los jóvenes que inmigraron aquí de de niños, básicamente, y el presidente desde que antes de que tomara posición ha estado en guerra contra este programa, y la Suprema Corte de Justicia el mes pasado le dio un revés a sus intentos de cancelarlo, pues hoy vuelve a la cargada y dice que va a volver a tratar de que una corte que le cancele este programa precisamente en el contexto de la visita de el presidente López Obrador, y eso pues obviamente es una llamada, un pues un campanazo, ¿no?, de que hay que estar muy alerta de cualquier, cualquier cosa puede pasar en esta reunión, ojalá no, pero yo espero que el presidente y su delegación, que incluye al canciller Ebrard, a la secretaria de economía, Márquez, y también al jefe de oficina presidencial, Romo, estén preparados, y la embajadora aquí en Washington, Marta Bárcena, estén preparados para una contingencia, porque este Trump, pues no se, no acostumbra ajustarse a las agendas, a los apuntes, o al teleprompter, lo suyo es la improvisación, los desplantes, el exhibicionismo, ganar los reflectores, y pues sería una, un gran problema para la investidura del presidente López Obrador, si así fuera a ocurrir, también puede ser que todo salga de maravilla, no sabemos, es un riesgo. Dolia, estos elementos menores, pero que luego en política se le suelen dar ciertos significados de que el presidente de México vaya, no haya llegado a la habitación reservada para visitas en la Casa Blanca, entiendo que para visitas de Estado, que va a dormir en la embajada, el hecho de que vaya con una comitiva muy pequeña, estos datos, ¿cómo son vistos o qué consecuencias o impacto tiene, o son absolutamente desdeñables? Son desdeñables, no tienen la menor importancia, tienen una gran importancia para la, el público mexicano que se fija mucho en estos detalles, pero la verdad de las cosas es que el presidente viene aquí, como ya lo ha dicho él en varias ocasiones de las mañaneras, en un vuelo comercial, se le va a dar protección del servicio secreto, porque eso es lo que dicen las leyes de Estados Unidos, en el momento que un líder extranjero pisa territorio norteamericano, es responsabilidad de el país anfitrión asegurarse por la integridad física de esa persona, sobre todo cuando es una persona invitada por el presidente de Estados Unidos. Entonces ahí, no sé si puso resistencia del presidente López Obrador, pero no hay otra forma que ajustarse a este protocolo. Se le ofreció, y esto lo dijo el embajador Landau, que se pudiera quedar en una mansión que se llama, se conoce como Casa Blair, y está enfrente de la Casa Blanca, y es este, la residencia oficial para hospedar a jefes de Estado, vengan o no en visita de Estado, o sea, y en esta ocasión, esa casa está bajo restauración, entonces no es posible que se quede nadie en este momento. La alternativa, y hoy ya lo confirmó López Obrador en su conferencia de prensa diaria, que se va a quedar en la residencia oficial, que es diferente a la embajada, son dos edificios, uno es la embajada, donde están todos los diplomáticos, la embajadora, y todo el personal diplomático de México, ahí trabajan diariamente, pero ahí no duermen, y además está la residencia en una zona residencial, pues de clase alta, vamos a decirlo, en Washington, en un lugar maravilloso, donde los bienes y raíces, los inmuebles son muy caros, esta casa la tiene el gobierno de México, o mejor dicho, el Estado mexicano, es propiedad del Estado mexicano, y ahí es donde residen todos los embajadores, desde que se compró, si no me equivoco, en los sesenta o setenta, es una casa ya muy vieja, que está muy bien equipada, con un amplio jardín, y ahí es donde vive la embajadora Marta Bárcena, y el embajador Agustín Gutiérrez Canet, que es su esposo, y él, como sabemos, es tío de las, de Beatriz Gutiérrez Müller, entonces hay un parentesco, de ahí que hay todavía una razón adicional para que el presidente López Obrador se hospede en esa residencia. Sí. Y él dijo esta mañana que, y es cierto eso que dijo, que es, que estaría en territorio, en territorio mexicano, porque tanto la embajada como la residencia oficial de los embajadores de México, sí son este territorio del país. Claro. Dolia, leí un tuit tuyo que de veras es un ejemplo de concisión, la brevedad para decir mucho en pocas palabras que deberíamos de usarlo en Twitter, todos aquellos que abusamos. Es un desafío, Julio, es verdaderamente un desafío. Sí, 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 acomodaste todo y lo acomodaste, recurriste incluso a la, a la figura de las banderas de los países para sólo gastar un carácter y no todos los que implican, en fin, lo vi y dije, es ejemplar este tuit. Y ahí mencionas la escena de empresarios de Banderita Estados Unidos con, con López Obrador. ¿Qué hay sobre esto? ¿Será uno de los momentos cumbre? ¿Es la búsqueda de que empresarios de Estados Unidos recuperen, entre comillas, la confianza para invertir en México? Sí, y qué bueno que lo menciones, Julio, porque yo creo que eso es el plato fuerte. Tanto la cita bilateral con el presidente Trump, obvio, en la oficina oval, pero esta, esta reunión va a ser seguida por una cena con muy prominentes empresarios estadounidenses, todavía no tengo la lista, en la Casa Blanca. Es decir, el presidente López Obrador con, tiene una, tiene una reunión de media hora a solas con el presidente Trump. Después de la media hora, se reúnen los dos presidentes con sus respectivas delegaciones. Eso puede durar máximo dos horas. Después el presidente López Obrador sale del recinto de la Casa Blanca y ya tiene un ajuste de tiempo, no sé qué va a hacer, pero regresa nuevamente a la Casa Blanca a las seis treinta y cinco, alrededor de esas, de esa, de esa hora, entre seis y media y siete, para la cena con estos prominentes empresarios estadounidenses. Los temas centrales van a ser las cadenas productivas bajo el T-MEC y de particular importancia para México, y esto no necesariamente va a ser con los empresarios, sino es la, es la agenda en general, va a ser la cooperación en materia de salud para reducir el alarmante contagio del COVID por el cruce constante de estadounidenses a México. En la reunión con este, con los empresarios, o mejor dicho, la cena con los empresarios, se espera que AMLO insista que México es destino natural de las inversiones, que pueda convencer a los empresarios, pues obviamente va a ser un reto, porque no han, no se han registrado nuevas inversiones en México y de hecho, preservar las que existen ha sido un verdadero reto. Y los hombres del dinero obviamente van a buscar garantías de que su gobierno, el gobierno de López Obrador, va a respetar las reglas de inversión acordadas, sobre todo en el sector energético. No hace mucho el embajador Landau se refirió a este tema, de que es muy difícil atraer nuevas inversiones si se está cambiando las reglas del juego. Eso se va a tratar obviamente con este grupo de empresarios, a mí me dijeron que eran diez empresarios en la, en la, en una cena de trabajo en la Casa Blanca. Sí, Dolia, ¿cómo está dándose la cobertura mediática de esta visita del presidente mexicano en los medios de Estados Unidos? Desapercibido, hay cierto, hay interés por lo que pueda suceder, ¿cómo está la cobertura? Bueno, la cobertura es limitada y el interés se limita a los que seguimos México. Ha habido los diarios como el New York Times y el Washington Post inicialmente cuando el presidente López Obrador confirmó que sí venía para acá, registraron la noticia de que sí venía en efecto, luego ya la semana pasada la Casa Blanca corroboró que sí, que había invitado y luego estaba toda la controversia de si venía o no Trudeau, eso ya se esclareció, Trudeau no viene como era de esperarse, y la cobertura ha sido mínima y crítica hasta cierto punto, sobre todo por parte de los columnistas, incluso Enrique Krause hoy trae una columna, un artículo de opinión en el New York Times que es pues virulenta, diría yo, muy fuerte y un poco fuera de tono, se pueden hacer críticas, pero yo creo que pues sin extremos, no Julio, es lo que menos estamos buscando, no, después de todo pues todos estamos en el, todos compartimos el interés de que si a México le va bien, nos va bien a todos, pero en fin, esas críticas se están dando mucho, ayer Jorge Ramos también tuvo a Arturo Sarucán, más o menos en el mismo tono que Krause, aunque no tan virulento, y a eso se ha limitado la cobertura hasta hoy. La verdad es que aquí hay temas que mucho más dominantes, como es este repunte alarmante del, de la pandemia, como es los intentos de reelección del presidente Trump, que van a estar muy presentes en su mente cuando reciba a López Obrador, porque aunque, aunque en México, los seguidores de López Obrador lo niegan, el de, si viene López Obrador a ver a un, a un, a un candidato, o sea, ahorita el Trump tiene los dos sombreros, ¿no? Los dos cachuchas, es presidente y también es candidato, eso es innegable, y no, pues no me extrañaría mucho si en un momento dado Trump lleva la discusión, porque las agendas son una cosa, pero los presidentes tienen el, el privilegio de cambiar la agenda y de hablar de lo que les dé la gana, básicamente, y Trump en ese momento puede aprovechar y empezar a hablar de la reelección, o de alguna manera buscar, como dijeron los demócratas, usar la visita para anotarse, pues, puntos con, con su base electoral dura, o con los propios latinos. Sí. Pero en términos de la, de la cobertura, ha sido limitada hasta ahora. Dolia, mucho se habla acá en México, seguidores del propio presidente López Obrador, creen que podría hablarse en esta reunión del operativo rápido y furioso, en particular, y por otro lado, del caso de Genaro García Luna, y que de ahí haya una especie de intercambio de favores políticos, López Obrador ayudando a Trump en su deseo de la reelección, y por otra parte, Trump ayudando a López Obrador en su pelea contra Felipe Calderón. ¿Crees que pueda darse algo de esto? No hay señales de que se pueda dar nada de eso, este, va a ser muy breve el tiempo, el tema de García Luna es un tema judicial que se está llevando a cabo por una muy específica corte de Nueva York, y no, o sea, yo no puedo descartar que se hable, pero no tengo el menor indicio de que se va a hablar de esos temas. Aquí cabe subrayar que la famosa nota diplomática que envió Marcelo Ebrard ya hace bastante tiempo, creo que fue el 19 de mayo, o algo así, ciertamente como mes y medio, no ha sido respondida. Entonces, eso denota, pues, que no quieren entrarle mucho al tema, ¿no? Es un tema que sucedió hace diez años y que para muchos está ya resuelto con los sendos, informes e investigaciones que hizo el Congreso de Estados Unidos y que hizo la oficina del inspector general del Departamento de Justicia. Sin embargo, pues, todo es posible, Julio, no se sabe, ¿no? A lo mejor el presidente López Obrador lo trae a colación o quizás el presidente Trump menciona algo de corrupción y en ese sentido se puede, pero así de que vaya a haber un trueque y si yo hago esto y tú me ayudas con mi reelección, francamente, yo eso lo veo un poco fuera de la realidad. Bien, Dolia, pues, gracias por esta oportunidad. Ya veremos qué es lo que queda después de esta visita, acuerdos mayores en materia de combate al narcotráfico, es decir, de manera conjunta. En México se ha elevado mucho la violencia en estos días por parte de distintos cárteles, casi, casi como si hubiera una elevación intencional de los hechos delictivos en todo el país, en fin, pues ya veremos, Dolia, qué es lo que hay en los terrenos económicos. Ese tema del combate al narcotráfico sí puede surgir y de una manera prominente, ¿no? Como algo que hay que hacer más, ¿no? O que el presidente Trump pueda preguntar al presidente López Obrador en qué quieres que te ayude, nos preocupa, en ese sentido es factible, ¿no? Pero no está en la agenda que se ha dado a conocer hasta ahora, que ha sido una agenda, pues, más bien extraoficial, porque el gobierno de la Cancillería y Presidencia han estado bastante herméticos. De ahí mi mi tweet ayer adelantando la agenda y hoy se corroboró que todos los puntos que puse en ese tweet, todos están corroborados, incluso lo de la residencia. Sí, sí, sí. Pues, Dolia, estaremos en contacto en estos días que van a ser muy interesantes, muy importantes y, como siempre, pues, te agradecemos tu tiempo, tus palabras y tu conocimiento. Gracias a ti y al auditorio. Gracias, Dolia, hasta luego.